No, cabrón, se vio mi fresa. A ver si es cierto. Me llamo Félix. Ana María. Me vas a volver a ver. Me dio su dirección. Hola. Estoy muy bien. ¡Ey! Necesito hablar con mi hija, jovencito, si me permite. Tu padre te prohibió estrictamente andar con revoltosos y alborotadores. Tú y yo no tenemos que estar juntos. ¿Cómo no? Con los que tú eres pobre, yo soy rica. ¿No te das cuenta de nada? Mi papá está matando estudiantes. Son comunistas, es intervención extranjera. Eso es lo que quieren que pensemos. No, eso es lo que es. Y nada va a enturbiar la paz social. ¡Eso es lo que está pasando en las calles! Papá, yo no puedo hacerme a un lado. No puedo hacer como que no pasa nada. No te vayas a pasar de caliente con ella, capital, que es hija de un influyente. No me gustan esa clase de amiguitos y menos en tu recámara. Allá fuera yo era revolución y tú aquí cogiendo con el enemigo. ¡Ataque esto! No encuentro a Félix. Es tu culpa. Te pusiste a ese muchacho. ¿Dónde está? ¡Que si tú lo mataste, Paco! ¿Seguro Jenny me quiere volver a ver? Tengo que verlo. ¡Se trata de mi lugar en la historia! ¡Corre! ¡Félix! ¡Félix!